Hola mis amigos de Vive Digital TV, como les he contado en capítulos anteriores, en nuestro país, en Colombia, avanzamos por buen camino en el uso y en la apropiación de la tecnología. Y es por eso que internacionalmente nos vienen reconociendo como líderes en el continente. Hace apenas unos días, en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OSD, nos reconoció muy importantemente los grandes avances que hemos venido presentando. Particularmente, participamos en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, donde recordamos los avances en educación, en gobierno digital, por supuesto en las ciudades y las regiones y en el empleo. Todo con fundamento en la tecnología, pero insistimos en la necesidad de innovar, de que la empresa privada ayude más a los emprendedores, de que el gobierno haga lo propio. Nosotros tenemos necesariamente que trabajar de la mano, conjuntamente en innovación. Tal vez este dato lo mencionó el profesor Katz esta mañana, mientras que en América Latina, los fondos de capital de riesgo invierten 1.7 dólares per cápita en startups. En Estados Unidos se invierten 415 dólares per cápita y en Israel 819 dólares per cápita. También estuvimos en el encuentro ministerial de la OSD. Más de 43 ministros de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estuvieron presentes. Y en esa cumbre señalamos cómo Colombia va por muy buen camino en la política de seguridad digital. No solamente nos preocupamos por la ciberdefensa, sino adicionalmente por la ciberseguridad, por los derechos humanos de los colombianos y de qué manera proteger su información, la información de todos. Una nueva política de seguridad digital a nivel mundial nos ha permitido ser ejemplo. Y quiero que vean cómo lo logramos. Sentimos que somos uno de los pioneros en Latinoamérica de haber asumido esa responsabilidad de la construcción de una política pública en seguridad digital. La infraestructura de protección que se tiene para advertir sobre posibles ataques al ciudadano común y corriente, a la gran empresa, a la empresa pública, está surtiendo efecto, respetando profundamente los derechos de la sociedad y, por supuesto, los derechos de los ciudadanos. Así es, trabajamos por la seguridad digital en Colombia. Por eso, al cierre de la cumbre ministerial de la OSD, todos los líderes del mundo, incluyendo al secretario general de la OSD, Ángel Gurría, celebraron el gran avance que el gobierno del presidente Santos, que los colombianos, que todos, independientemente de su color político o de su filosofía, logramos hacia la paz. Gracias a la OSD, Ángel, gracias a la comunidad internacional, gracias a los países desarrollados, pero también a los países en vida de desarrollo, hemos logrado con su apoyo un momento histórico, que claramente va a cambiar el futuro, el norte y, por supuesto, la esencia de nuestras vidas. Mientras que la revolución digital se daba en el mundo, en muchos municipios en Colombia, tanto sus pobladores como la guerrilla perdían esa gran oportunidad. Y hoy, nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente de alfabetizarlos digitalmente, sino de brindarles las mismas opciones que en nuestro país se están presentando. En el mundo tenemos que buscar la paz digital, porque en muchas ocasiones hay que desarmar no solamente las acciones, sino las palabras. Bienvenidas las críticas, bienvenidos los diferentes puntos de vista, pero también bienvenido el respeto. Bueno, y para terminar, simplemente expresar un sentimiento muy personal. Me sentí muy, pero muy orgulloso en la cumbre más importante que países desarrollados realizan en el mundo. Y básicamente me sentí así por el gran reconocimiento que tienen cientos de países en favor de Colombia. Vamos por buen camino en tecnología, en apropiación, en seguridad digital. Tenemos que trabajar mucho más para no desfallecer y para seguir creciendo. Desde Mintic, hacemos posible lo que parece imposible, porque lo hacemos de corazón.